Vamos a activar esto Y on the winner is Vale Correcto Nada hombre, ¿dónde estamos? Pareciendo símbolos Venga, vamos Venga, pues vení tan rápido Venga, esa no te igual Vete con tu colega, corre A ver Hay que salir justo de aquí atrás No tiene otro sitio que salir, ¿no? He cargado tres Pero supone que no hay más, ¿no? Cuatro Vale Cuidado por la atención Vamos a curarnos una Cuídate, por Dios Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, vale, vale Calma, 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 calma No, 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 no No, 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 no A ver Corre Sin parar Corre Corre Que falla, que falla Júrate Vale, vale ¿Otra vez vais a lo mismo? No, vale No sale No sale Va Recarga Venga, menos de mitad de la habilidad Vale, hay que salir Vale, en toda la cabeza Venga, esa anda buena, esa anda buena Dispara y esquivo Dispara y esquivo Vale, vale, vale Recarga, se carga Vale, coge punición Si te he esquivado, amor Venga Vale Vais a lo mismo, ¿no? Vale, ahora se pone más tenso que antes La radiación la tengo a tope Faltan los dos al menos Vale Vamos ¿Qué pasa, Manu? A ver Vale, ya no vienen los pequeños, ¿no? No Vamos 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 que lo tenemos Vamos Vale, 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 vale Ahí estamos Ahí estamos Vale, vale, vale No me des, no me des tanto Venga, uno fuera, va Ahora viene el bichón, ¿no? Vete Vale 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 A ver Recarga Vamos a hacer esto bien Venga Este es el fácil Va Vale, vale Vale, vale Si estoy cubierto voy bien Mórete, bicho Venga Va bien la cosa Va bien la cosa No me des, no me des Vamos No, no, no Tengo una de curarme Tengo una de curarme Va Venga Venga No, no No Madre mía No me voy a dejar en la vida Voy a estar pendiente De todo No, no, no A ver, a ver A ver Attención Vamos Lo que sea pipa Vamos Vamos Aguanta un poco más ¡Va, va! Vamos Vamos No, no, no No, no, no ¿Cómo que se acabó? Me coge más munición De donde sea Saca abajo Las piedras Vale Yo es lo que sudo Con este juego Por Dios Madre mía Casi 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 dice Casi dice Tengo un poco más Casi 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 Gracias.